Yo escogí esta camioneta porque es diésel, amigos de nosotros también la tienen y es muy buena, además es una 4x4 y la escogimos con el motivo de compartir todos como familia. Este carro lo vamos a disfrutar más porque lo compramos con el motivo de compartir en familia, con las niñas, nosotros, para poder viajar en carretera a muchas partes que no conocemos en el momento y entonces pues ese fue el motivo para comprar esta diésel. Los invitamos a San John porque tiene un descuento de 2 millones de pesos y pueden escoger una camioneta como la que nosotros escogimos que es una 4x4.